Es galaxia, pero bueno, me parece que lo estoy haciendo, yo soy un buitre Y la galaxia la formé cuando estaba con tu madre y yo al final me corrí en pupitres Lo estoy haciendo como quiero, tú no te das cuenta, que me parece que lo hago en la realeza En la galaxia tú serías Jimmy Neutrón, pero es paradójico, pues no le das a la cabeza Ya, ya, no me hable del universo, tú ya lo sabes mi hermano Yo uniververso y la sangre la propago, ¿qué coño me vas a contar mi hermano? ¿Quién es el pelo de Fran Perea cuando salía en lo serrano? ¿Qué quieres que te diga loco? ¿Está claro hermano que en esto tú tan solo eres un maricón con problemas? Airono y rompe tus esquemas, tus colegas comentan tus fris y mis colegas los temas Bueno, pero sabes que te pica, que llega un niño y en un mes te pueda subir la lista Y si me tiras de la sangre un mosquito, así te puede propagar el cica Y me la saco como quiero, respuestón Lo estoy haciendo en el patrón y yo te mato Que me hablará, 30 años y a la sombra de Abraham Ah, no pase nada hermano, te digo que te doy por culo ¿Está claro que te gano? Soy el número uno ¿Me hablas de la mosca? Muy bien chulo Si yo tengo un desodorante y un spray se va a tomar por culo ¿Qué quieres que te diga loco? Te digo hermano que en esto yo sí que soy un cabrón ¿Cómo? ¿Hablas de la enfermedad? ¿Cómo no? Como la malaria ¿Qué malaria tu madre pa' un hijo tan maricón? ¿Qué malaria tu madre pa' un hijo tan maricón? Y me parece que lo estoy haciendo dentro de este instrumental Esto avanzará cuando la homosexualidad no se compagine con lo que te hace el rap Y me destaco como quiero y no lo gritan Eso se llama un público sin cultura Pero no, me parece que te rompo el perón Tú eres un tigolo y yo ya te roto la cintura Yo puedo sonar como el puto legendario Yo soy el all-star rapeando hasta en tu barrio Te va a molestar este estilo sanguinario Tú eres arcano haciendo un tema saliendo del armario ¿Qué coño me cuentas? ¿Estás claro loco que Néstor es un subnormal te he pasado? ¿Tú acaso no lo has notado en la cabeza del rey con un estilo amanerado? 1, 2, 1, réplica Esto se llama rap loco 3, 2, 1, tiempo Está claro loco que yo soy un soldado Tú eres el capitán, me da que no, te dejan de lado Yo ser la sobra de Abraham, eso a mí me sopla el nabo Mientras tú sigas siendo aquí el puto niño mimado El niño mimado, si me parece que lo hago y te reviento dentro de este bombo El niño mimado y si no estoy en la cima en Valencia es porque me han parado a base de tongos A base de tongos, normal mi hermano Está claro loco que el hip hop yo siempre lo he sintonizado Me recuerdas al Google Chrome y al traductor mi hermano Porque tan solo tus contestaciones están preparados Bueno pero me parece que este te la clava Yo lo estoy haciendo y con mi rap se derraman las babas De sintonización me habla Estefana Si la tuya es la de una radio en una trinchera en Yugoslava Tú tan solo eres una perra A ti se te cae la baba y el aire fácilmente te entierra Que cabezón me llevas colega Parece que Andrómeda acaba de aterrizar en el centro de la tierra En el centro de la tierra me parece bueno Dentro del rap, en el centro de la tierra te encontraste algo que pensabas que estaba perdido Si la tuya es la divinidad Cuidado en 3, 2, 1 Pasación